La verdad me impresionaron los precios, no me gusta ponerle precios ni juzgar los costos de absolutamente nadie Pero me impresionó que un parguito frito estuviese en 24 dólares ¿De qué tiene la guarapita mi reina? Pachita, guanana, pastilla, melón Bueno, tú gríteme una, gríteme una Como un perro caliente con todo Muy, muy bonito ¿Cuántos años tienen haciendo repas aquí? A 45 Miren, si este video llega a 200.000 vistas, 200.000 Me compro uno de estos y camino por todas las playas de la Guaira Hola, hola ¿Cómo están? Esos locos de viaje En el recorrido de hoy nos vinimos a la Guaira ¿Cuántas veces nos han pedido vayan a la Guaira? Extraño las playas de la Guaira, extraño las empanadas, las arepas, todo Y eso es lo que decidimos hacer hoy Qué lindo esto, Caribe, al norte del sur Aquí nos encontramos Vamos a estar mostrándoles absolutamente todo Y no vinimos solos Tenemos un acompañante especial Así es Tanto que les gustó el primer video que hicimos Ahora los trajimos para un segundo Hey, Phil, ven Ven aquí ¿Cómo están, locos? ¡Tres locos de viejos! ¡Sí! Phil ya fue a Margarita, a Canaima, a Galipán, a la Colonia Tobar, a Choroní, Sepe, y ahora en la Guaira O sea, conoce muchísimo de Venezuela Los Roques Los Roques Exacto Están bonitas Sí, sí ¿Cómo ha sido tus tres semanas aquí en Venezuela? Mis tres semanas en Venezuela han sido muy, 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 muy excediendo mis expectativas Estaba realmente emocionado por venir aquí en el primer lugar Pero fue aún mejor Y ha sido aún mejor De lo que podía imaginar ¡Wow! Muchas gracias por visitar nuestro país Me encanta Estoy volviendo pronto Acompáñennos en esta aventura Y para los que todavía no se han suscrito ¡Dale click acá! Yo soy Valeriza A Yo soy Emanuel Vieira Y juntos somos Tres locos de viejos! Este recorrido lo comenzamos en Catialamar mostrándole a Phil las playas de allá Y probablemente terminemos allí Seguimos rodando y llegamos ahorita a Tanaguarena específicamente a Playa Escondida Debo confesar que la vía principal está muy linda, muy decorada Letreros que dicen La Guaira, una rueda gigante Pero cuando comienzas a entrar por las calles que se alejan ya de la vía principal Si ves mucho deterioro Y esto me entristeció demasiado La playa está muy contaminada Hay muchísima basura Y para ser un punto tan importante en Venezuela, tan turístico Ver las playas así no me dan nada de felicidad Creo que obviamente todos somos responsables Pero sería lindo que se trabajara también Para que no solo sea la vía principal la que luzca preciosa Sino que toda la Guaira sea igual de bella que la vía principal Miren saliendo de Escondida nos encontramos con Playa Caleta Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas famosas rumbas que se armaban en las camionetas Un poco de mujeres bailando en el techo de las camionetas Cornetas, guerras de minitecas entre carros Una locura Todo en ese espacio de playa ahí Yo voy a admitir que vine una sola vez y de verdad que no me gustó En principio porque la gente se descontrolaba mucho Y en segundo lugar porque si te querías ir tenías que esperar a las 7 de la noche Porque todo el mundo trancaba todos los carros Pero bueno si, será Playa Caleta Acá ya vamos saliendo de lo que sería la entrada para las dos Para Playa Escondida y Playa Caleta Camina Y justo estamos pasando por el club Tanahuarina Yo nunca he venido a este club Nunca, nunca, nunca ¿Puedes creer que yo no he ido ni siquiera a Puerto Azul nunca? No, yo si he ido a Puerto Azul y es espectacular No, yo nunca Pero a Tanahuarina nunca vine Hicimos una parada técnica acá con Phil Para llegar, miren, a un bar de donde es él ¿De dónde estás? Estoy de Miami baby Ajá, y miren lo que tenemos acá Bar Miami En La Guaira es uno de los bares que yo solía venir antes de ir a la playa a probar la Guarapita ¿Hay Guarapita? Sí Ay por favor quiero probarla ¿De qué tiene la Guarapita mi reina? Pachita, guarnabana, pastillas, melón, piña, tamarindo, guayaba Wow, ¿y cuánto cuesta una botella? Litro, a ver, tengo una botella por litro, pero aquí voy a subir 85 bolívares 85 bolívares que serían como 5 dólares, ok ¿Cuál desea probar? Quiero probar, tengo que probar y botella Está bien Pero quiero probar, parchita, patilla, dijiste mandarina No, no, melón, piña, tamarindo, yo le voy a dar a probar los sabores que tengo acá Dale, pues lo que tienes ahí Ok, acá tenemos, miren, la Guarapita de parchita Good, good, good Oh, man, it tastes like passion fruit juice It's delicious, but it's got a kick to it Of course, with a little bit of alcohol A little bit, a lot Esto como decimos acá en Venezuela es rascabobo Rascabobo ¿Rascabobo? ¿Qué es rascabobo? Ha, 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 ha The dumps gets drunk really fast, you know, because you say, oh no, it's like juice, you know Oh, yeah, yeah, yeah Like, easy, 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 and then boom Ok This is guanábana, man, this is not a fruit that I know the name in English Ok But it's amazing, it's a fruit, it's like a cacao, well So it's gonna be kind of, uh, milky, uh, thick Yeah, it's like milky thick, exactly, exactly Ok, here we go Oh, my God, that's like a piña colada Oh, it's better, it's a much stronger piña colada Mmm, qué delicia Wow De verdad, qué delicia la guarapita de guanábana It's perfect for before noon De hecho, a mí no me gusta el jugo de guanábana But guarapita, man, muah, espectacular ¿Cómo estás, señora? Bien La señora me vio grabando un video de YouTube Y me dijo que le echara una foto a los guairistas Claro, los guairistas de la Guaira, los que queramos Así es ¿Cuántos años tiene, señora? 75 ¿Y toda la vida viviendo aquí en la Guaira? Aquí en la Guaira ¿En qué parte de la Guaira? Por el teso Ah, está bien ¡Feliz Navidad! Igualmente, mira, mi amor ¿Qué pasó? Ellos vienen aquí dos Él es un amigo de Estados Unidos Ah De Miami, precisamente Nació en Miami Estamos en el bar Miami Mira, pero van a pasar una vida Sí, vamos a ir para la playa, la Guaira y todo Amén Sabroso Sí, tranquila Amén Bueno, tú príname una A mí te pide 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 una Esto es maravilloso Esto es maravilloso Mira, le doy una guarapita Ella dijo que te pagas por una guarapita Ok, te la vamos ahorita Ya te la traigo Un dólar por este trago De guarapita De verdad Yo se los recomiendo muchísimo Bar Miami Aquí en La Guaira Ya le voy a entregar el trago a la señora Señora, aquí tiene Dios me lo cuide Ay, en nombre de ustedes no Salud Salud Y felicidad Y que el año que viene Te hemos ido Amén 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 Ok Si realmente me volví loco Y no de viaje Hay 2 de parchita Una de cacao Dos de patollo Una de guanabana Y dos de papelón con limón Ah, no, le queda una suela de papelón con limón 38 dólares mi amor Dale pues Si me das una Otra Hacemos 40 y me das el descuento pues Dame De limón Una de limón Gracias mi reina Te amaneo Feliz día, feliz navidad Que Dios nos haga confesado Después de tomarnos todo eso Chao pues mi reina Y ahora nos vinimos a comer algo típico, típico de cuando las personas vienen a La Guaira y es arepitas fritas en el rincón milenio. Bien buena, bien buena. ¿Cómo están esas arepas? Pide una de margarita para que tú veas. ¿Una de margarita? Con todos los juguetes. ¿Con todos los juguetes? Claro. ¿Y qué trae esa arepa de margarita? Ay, pepistona de todo. Eso te va a poner candela en la noche, ¿no? De candela en la noche, vamos a poner la palabrita. Bueno, miren. Vamos a probar. Y le vamos a dar también a Fila que las pruebe. Típicas de acá de La Guaira. Buenas, buenas, buenas. ¿De qué vas a pedir la arepita, mami? Bueno, yo estoy pensando en pedirle al señor una de margarita. Ok. La verdad es que sea entusiasmada, vamos a regalarle una. Dale, pues. Y podemos compartir una tú y yo. Dale, ¿de qué? Ay, soy muy clásica. No, de reina pepiada o de que su hermano. Yo soy demasiado que su amarillo. Hay de todo, ¿no? Ya vi que hay de todo. Jefe, ¿cuántos años tiene este restaurante abierto? Noventa y cuatro años. ¿Noventa y cuatro años? No tengo treinta años. Ah, yo pensé que usted tenía ciento veinte. No, mentes. ¿Cuál es la arepa que más se vende? La peluda. Ok, dame una de margarita. ¿Y qué quieres tú, amor, reina pepiada o queso? Bueno, una peluda, pues. Bueno, una peluda, pues. ¿Qué tenemos ahí, hermano? Es como tus locos locos. Hay de todos los hot dogs. Hay de todo encima de todo. Como un perro caliente con todo. Let me see. Super grande. Queso y aguacate y carne. Amor, pero a él no le gusta el queso de mano. Oh. Let me try this one, man. Oh, is the cheese really? Let me try the cheese. Yeah, yeah. This cheese is okay. You like that one? Sure. But try that one. Margarita. Margarita. This is called margarita. This is all seafood mixed. All seafood? Yeah. Chippy, chippy, cazón. Wow. No, no. Huacuco. Very, very nice. Yeah. Qué sabroso. Qué rico. Me gusta mucho. Again, man. El aguacate. Again. Otra vez el aguacate. Oh, my God. No. El aguacate. I dropped the avocado on the floor. Wow. Esto se llama margarita aquí. Está tedioso. Tedioso es el mar. Aunque yo admití que mi favorita es la Reina Pepeada. Pero no la voy a pedir hoy. Pero está muy bueno. A quien le guste. Gastón o marico. Esta es la que tal. Epa. Cómo están? Bien. Miren, acá tenemos a los autores. A los master chefs de esa arepa. Cuántos años tienen haciendo arepas aquí? 94. 5. 5. 45. 45. Dios los bendiga. Deliciosa esa arepa. Gracias. Chao. Y salió brevemente. Ese hecho en la casa casero. Wow. Ese de... ¿Cómo se llama? Dulce con datil. Dulce con datil. Guau. Guau. ¿De dónde son ustedes, señor? Siria. ¿De Siria? Siria. ¿Mi abuela es de Siria? No puede ser. Se lo juro. De Alepo. Mi apellido es Isa. Por razón, usted es buena gente. Ja, 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 ja. Porque es Sirio. Y ese es de pistacho. Oh! Sí. Pistacho. Esto es pistacho. Wow. Qué bonito eso. Qué bonito ver extranjeros en Venezuela que hace muchos años vinieron e hicieron vida. Y mira, ahora preparan nuestra comida típica, espectacular. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bueno. Gracias. muchas gracias muchísimas gracias 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 a ustedes por recibirme y por estas buenas arepas siempre estamos a su orden gracias gracias bienvenido por el sano gracias phil no se trajo un short de playa y mira está la mitad de la carretera donde entra de baño entonces le dije que se comprara uno como éste a la ecuación de guayra miren si este vídeo llega a 200 mil vistas 200 mil me compro uno de estos y camino por todas las playas de la guayra 200 mil vistas y me compro uno de estos hicimos una parada técnica en los corales yo solía vivir en esta casa cuando era muy chiquito en el año 97 me mudé con 5 años a la guayra y en el año 99 pasó la tragedia de vargas muchos deben de saber lo que pasó acá en el año 99 pero para los que nos miran de otros países en venezuela una catástrofe natural después de 16 días de lluvia constante precisamente el 16 de diciembre hubo un desborde de todos los ríos de las montañas y muchas personas murieron se estima que entre 30 y 60 mil nunca hubo un conteo oficial así que un acto muy muy catastrófico y horrible de hecho yo me recuerdo que esta era mi casa y nos fuimos a casa de la vecina que está acá y nos metimos en casa de la vecina y nos subimos al techo ahí y pasamos toda la tragedia de vargas montados en ese techo hasta que calmaron las lluvias nosotros veíamos como el portón se fue como un pino que teníamos ahí de 40 metros de alto se cayó los carros se iban personas bajaban por aquí que en paz descansen fue un acto horrible horrible de verdad y ahorita bueno sólo queda el recuerdo de lo que fue en ese entonces así que es bonito recordar y agradecer la vida entonces bueno esto es sólo un recuerdo para que aprecien y para que valoren la vida porque hoy estamos y mañana no sabemos y podemos pasar de este plano existencial de este mundo al otro no sabemos a dónde de muchísimas maneras quien lo diría que nos íbamos a salvar de un desastre natural en donde murieron aproximadamente 50 mil personas y nosotros en un techo de hecho había un árbol gigantísimo como ese pero no era ese estaba más para allá que veíamos cómo se movía y si se terminaba de caer literal nos caía encima pero mi mamá es una persona demasiado católica demasiado y ella abrió la biblia y decía un versículo después de la tormenta viene la calma fue algo muy raro muy loco muy incrédulo si se cuenta y obviamente no se grabó pero pero pasó y bueno después de la tormenta vino la calma nos salvamos y nos vamos a caracas ahora sigamos recorriendo la guaira el rey de la cocada cuántos de ustedes no se pararon a comer empanada y a tomar cocada acá antes o después de ir a la playa bueno yo muchísimas veces me venía de mi casa caminando al rey de la cocada y luego bajar a la playa en camionetica o a pie si me iba al ibaba o si me iba a playa escondida otra de las paradas más icónicas esta vez cuando uno se regresa de la playa el rey del pescado y al lado el pobre juan los dos restaurantes épicos deliciosos para comerse un pescadito frito frente al mar otra parada icónica de la guaira estamos en el rey del pescado un restaurante que está a unos minutos de playa pelúa una de las playas más famosas nos vamos a parar más adelante también está pobre juan al lado son dos restaurantes muy deliciosos para al salir de la playa meterse su pescado frito tostón citó lo que quieran y además con vista al mar y en qué belleza dale podamos arriba cuando este un pescado frito con tostones y ensalada esto está espectacular miren como le pusieron gramita artificial las churruaticas toldito muchísimas mesas de madera aquí adentro bien bonito yo me recuerdo que la última vez que vine que de verdad fue hace como cuatro o cinco años era con sillitas de plásticos y mesitas cuida y no fue hace más de cuatro años pero esto está maravilloso epa como está bien nos encontramos con un seguidor que quiere salir en el vídeo vamos a ver cómo están todo bien a cómo está gracias cómo está esa comida rico buen provecho miren para que lo tengan de referencia consomé de pescado 8 dólares una fosforera 19 dólares pero ya el pescadito frito el pescadito frito filé de pescado 27 dólares pargo frito 24 dólares pescado frito 14 dólares que hay un pescadito frito en 14 dólares no sé qué pescado pues una cojinúa una curvinita no estoy claro y por aquí hay paella para dos personas 47 dólares pastel de chucho 24 bueno mira aquí dentro del menú si quieren hacen pausa y leen con calma y por acá está la segunda parte y pueden estar comiendo delicioso frente al mar bueno ahora comer pescadito frito se volvió como algo más costosito de verdad me impresionaron los precios o sea no no me gusta ponerle precios ni jugar los costos de absolutamente nadie pero me impresionó que un parquito frito estuviesen 24 dólares o sea no sé si es un pargo vamos a poner igual que tú entonces si es un pargo de tres kilos en donde puedan comer dos o tres personas y ahí se justificaría pero 24 horas por un parquito frito o si te quieres dar el gusto estás al ladito de la playa date el gustico no y es un restaurante espectacular tiene esta grama artificial en el piso o sea de verdad está brutal a mí la grama artificial es lo de menos vamos a ver si encontramos un mejor o sea un mejor precio y aquí está el otro pobre juan se ve más sencillito se ve más sencillo no me sé los precios pero si ustedes lo saben comenten los aquí abajo ahora nos encontramos en ayuatá justo al lado de mí está playa mansa y más atrás podemos ver puerto azul uno de los club más importantes de toda la guaira yo nunca he ido pero si había escuchado a todos mis amigos por lo menos decir que habían ido alguna vez en su vida cómo va eso cómo va eso wow la cantidad de yates de veleros lo espectacular de la playa no miren un poquito acá y vámonos para adentro esto se sigue descontrolando dorito y pirulín hoy nos habíamos traído una botellita de nuestro ron cañagral miren esta edición de sabe a venezuela con una foto de nosotros miren acá en los roques para las playitas de la guaira pero guarapita mató al ron porque es que no estoy tomando refresco el problema es que no quiero tomar refresco nada mentira de verdad que probar estas guarapitas de bar miami siempre son una delicia así que hoy que tuvimos la suerte de que estaba abierto porque no abre siempre dijimos ya dejamos el rompo de otra ocasión y nos caemos a guarapita y no está de más decir que si vas a manejar no puedes tomar precaución siempre ya acabamos de pasar el club camuri grande la entrada para la universidad simón bolívar en su sede de acá de la guaira y estamos a punto de llegar a una de las playas más icónicas de toda la guaira pero comentenme ustedes que están viendo este vídeo cuál creen que es mejor playa pelúa o playa pantaleta una está al lado de la otra para los que no son de este país y no han venido pues no comenten pero en verdad yo solía venir a playa pantaleta cuando era pequeño y ya luego empecé a venir a playa pelúa cuando era más viejo porque sigo siendo pequeño tú niñi yo no he venido mucho ninguna de las dos yo soy más team y erote no Phil, ¿cómo es la guarapita? fantástico, muy bien, yo como no manejo citamos, guarapita para los que no manejan estamos pasando por Anare uno de los pueblos de la guaira en donde han salido algunos grandes ligas aunque la sabana el pueblo de la sabana en Vargas es donde se lleva el mayor exportador de grandes ligas miren miren acá estadio Héctor Medina la tierra de la guaira es de muchísimos béisbolistas será que es porque desayunan almuerzas, cenan pescado frito, chipichipi, huacuco, yo no sé pero muchísimo, es más voy a buscar una lista de peloteros internacionales que salen de acá de la guaira tenemos a Rona Lacuña, el Cies Escobar, a Donis Cardona, Rodolfo Cardona, Eduardo Martínez y muchísimos más pero vamos a dejarlo a ustedes comenten acá abajo béisbolistas venezolanos específicamente de la guaira, cualquier pueblo, la sabana, Anare, Macuto, el que ustedes conozcan que estén jugando o que hayan jugado en las grandes ligas lo estamos leyendo por allá abajo, Ciudad Vacacional Los Caracas hemos llegado al paraíso del surf guairístico, guaireño, guairiteño, guairinicionista, guairiniciense y tengo una confesión ¿qué? puedes creer que yo era uno de los que venía a hacer sancocho en el río de los Caracas eso está divino, o sea no lo haría porque siento que es un trabajón pero eso está divino, qué rico un sancocho mi familia me trajo cuando era pequeño y tengo recuerdos haciendo sancocho en el río de los Caracas rico, está bien, no tienes nada de qué haber que usar nos paramos en Naiguahtá, yo solía venir acá cuando era pequeño con mi mamá porque a ella le gustaba comprar pescado fresco y lo sacaban de ahí directo del mar y se lo escamaban en su cara y luego nos lo llevamos para la casa para freírlo pero también nos parábamos en restaurantes como este a comernos un pescadito frito acá mientras esperábamos que llegaran los pescaderos, pescadores, pescaditos, pescadienses y ahorita decidimos hacerlo a ver si encontrábamos un pescado a buen precio porque de verdad que nos pareció un poco costoso el del otro restaurante y lo hicimos miren, acá tenemos el menucito del Rancho Azul, se llama, estamos acá en Naiguahtá y los pescaditos tienen pargo, rueda, filet me dijeron que tienen desde 15, 20, dependiendo del precio nosotros nos pedimos dos parguitos de 15 sorry man ¿nos puedes mostrar los parguitos para verlo? también hay desayunos, empanadas, entraditas, ración de papas fritas, pollo, tienen pollo a la bróster uy, mira que rico, fresquecito, mira el ojito a ese pescado, casi que te habla ¿y esto con qué viene mi reina? esto acompaña con cuatro frutones para hierro que rico una porción de papitas fritas ah, bello gracias mi amor, gracias, gracias miren, antes de que nos traigan la comida deliciosa yo quiero preguntarle a Phil, una de las cosas que más se repitió en el video anterior y es cómo hizo para sacar la visa Phil, I know that you went twice to Venezuelan embassy in Mexico but do you remember which were the requirements? there were a lot of requirements like the most impressive or whatever, you know tell me the ones that you remember well, they want to know exactly what hotels you're staying at they want to know exactly the dates you're coming they want to know your flights those are the most common ones when I get visas anywhere in the world and then they want to know your bank statement do you have enough money but they don't say how much you need to have so they just say show me your bank statement they wanted to know do I own property and if I own property they wanted my in the United States or in Venezuela or everywhere? no, in the United States I think they asked I'm not entirely sure it might have been in another country but I believe they asked me to show my rental or my home statement they wanted to know my job I think that's it do you think it really worth to wait for three months and two go and two times going to the embassy to visit Venezuela despite that you try to travel in every country in the world like would you do it again? I would do it again for sure because there's first of all I've had a great time and I've met so many many great people and there's so much more to see here obviously so I would definitely do it again but I understand that some people they don't want to go to you know take the time and the money to go to Mexico to do it but I've talked to a lot of people and many people think that the times are changing and that in the next couple years that maybe maybe the visa will be easier and I'm hoping that that's the case I talked to some friends that told me that in Peru or in Bahamas it takes like 20 days but to some other friends in Chile that told me the same like 3 months like Mexico well they said 1 to 3 months but I didn't want to chance it because you have to go back to Mexico and they don't email you and they don't call you and if you send an email they don't tell you so you didn't know if your visa were ready in 1 month or 2 months you just wait 3 months and went back to Mexico because they didn't email you I didn't even know after 3 months so I waited 4 months just to be sure oh my god it's unbelievable and then when I got there I arrived at 8 in the morning and I had to wait for 3 hours and they said congratulations your visa is ready but you have to come back tomorrow because the ambassador needs to sign it so I came back the next day and I waited for about 4 hours my flight was only 2 hours away but I finally you know he finally showed up and you got it just in time just in time man cheers for that cheers for that and for visiting my country that's amazing let's make it easier next time yeah no woman no girl miren esta delicia que acaba de llegar para acá uff dios la guarde que rico y pescado frito se come con las manos así que se pueden llevar esto se lo llevan por favor pero antibacterial niña que es eso con las manos con las manos pero con antibacterial no no si antibacterial si tu eres tin antibacterial o no antibacterial o si antibacterial comenta aquí abajo miren este parquito frito con estos tostones y esta papita frita costó 15 dólares no quiero decir que está caro porque en verdad yo no sé ni cuánto le cuesta a los restaurantes el parquito frito pero para que lo vean si me sigue pareciendo un poco costoso miren esta rueda exacto mucho más barato que la anterior pero esta rueda de pescado para que la comparen aquí con mi mano miren tamaño como una mano un poco más grande vale 20 dólares con sus tondoncitos y aguacates y eso que estamos en Naigua Tada en un pueblo en donde se supone que es más económico porque estamos en un restaurante en Caracas ahora bien yo en verdad no sé si es que la pesca mermado si es que cada vez hay menos pescado y entonces los pescadores venden más caro pero no tengo ni idea pero bueno lo que sé es que vamos a disfrutar de esta delicia del mar muy bueno muy bueno 20 puntos muy bueno 20 puntos con esa bandana en la cabeza parece que eres tú la que lo ves cocinado no mentira pero está bien o sea para que no te huelen el pelo a pescado ¿cómo es eso amigo? es un montón de comida es delicioso pero es un montón de comida yo creo que esto es bueno para al menos dos personas creo que ¿qué tal Gigi? muy bueno el día se está para una sola persona ¿qué tal Soki? no lo que me dieron a mí no alcanzó ni para mí solita miren el video pasado que hicimos con el gringo que si todavía no lo han visto pueden hacer clic acá y verlo nos quemaron o sea literal hubo como no sé más de 100 comentarios en donde la gente decía americano te le diste las personas en América no a los gringos entonces vamos a darle una clase de geografía en este momento y le dan like al video y ahí me lo agradecen el país se llama Estados Unidos de América por eso se les dice americanos así como es verdad a los venezolanos también nos pueden decir americanos porque somos del continente América pero no está mal dicho que a los gringos se les diga americanos de hecho pueden buscarlo aparece en la RAE googleen los mexicanos ustedes saben cómo se llama el país se llama Estados Unidos de México por eso se le dice mexicanos ¿entienden? la última palabrita ahí está nuestro país se llama República Bolivariana de Venezuela por eso nos llamamos venezolanos a los estadounidenses también se les dice americano es válido 100% válido así que bueno seguimos probando comida seguimos recorriendo la playa de la Guayra y seguimos mostrándoles lo paradisíaco de este lugar este rinconcito de Venezuela mis locos 58 dólares acabamos de pagar por eso es dos pescaditos fritos y el churrasco de parco que estaba bastante bastante grande pero si me la estaba un poco costosa la comida del mar precisamente en el mar acá en Naigua hay muchísimo por hacer apenas esto fue un poquitito de lo que tiene la Guayra para ofrecer ya los ampuls no están comiendo así que es hora de regresar a casa y descansar espero que les haya gustado este video que puedan utilizar alguno de los datos o alguna de las cosas que les dijimos o visitar alguno de los lugares que visitamos nosotros también y que nos dejen aquí abajo que les gustó que les gustaría que visitáramos en el próximo video porque no va a ser el único video que hagamos de la Guayra verdad que bueno vivimos acá esperamos vivir pronto en Caracas pero nunca vamos a estar desligados de la Guayra y esperamos volver nuevamente a grabarlos así que no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video chao